Hoy nos acompaña en periodista digital Florentino Portero, profesor de Historia Contemporánea en la UNED y uno de los grandes analistas de la política internacional que hay en España. Florentino Portero es un buen conocedor de Oriente Medio, materia sobre la que ha escrito en diversos medios de comunicación, de hecho es analista en varios medios, y viene hoy precisamente a hablarnos sobre la situación en Siria y sobre las posibilidades o no de una intervención de Estados Unidos en dicho país. Bienvenido a periodista digital. Muchísimas gracias, es un placer. Muchísimas gracias a ti Florentino. Bueno, pues creo que el debate está abierto en todo lo que se refiere a Siria y bueno, una pregunta obligada. ¿Es buena idea que Estados Unidos con algunos aliados intervenga en Siria ahora mismo? El problema de intervenir militarmente en un país es primero saber para qué. Por lo que hasta la fecha nos han contado, Estados Unidos únicamente ha considerado el uso de la fuerza, que no del ejército de tierra, sino de colocar a un soldado sobre el terreno, para castigar a Siria por haber utilizado el aglamento químico y con objetivo de disuasión. Puesto que hay una guerra civil en Siria, en estos momentos una actuación militar de estas características, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. En la guerra civil de Siria se puede adoptar una posición de neutralidad, no tomo partido por ninguno de los dos bandos, o por el contrario, uno decide intervenir apoyando a una de las partes. Las dos opciones tienen una coherencia estratégica. El hacer un in-out, un entrar-salir, un fin de semana violento en Siria para castigar al gobierno, me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Porque esto realmente no tendría ningún, supongo, que no tendría ningún efecto sobre el desarrollo del conflicto, pero a lo mejor lo que sí que es enviar un mensaje negativo, en plan de una vez más Estados Unidos ataca porque sí o... El único efecto sería dañar, no sabemos en qué medida, la capacidad militar del bando que respalda el gobierno de la familia Al-Assad. Eso implica favorecer al otro bando, es decir, favorecer a Al-Qaeda, favorecer a los hermanos musulmanes, favorecer al mundo suní frente al mundo chi. Es una opción que si Estados Unidos es consciente de lo que implica y asume sus consecuencias, pues es coherente. Yo no la recomendaría, pero es coherente. Lo que no es coherente es la opción que se ha estado balejando hasta los últimos días de llegar, soltar unas cuantas bombas y volverse. Eso no es serio, eso no lleva a nada relevante. Bueno, desde que empezó el conflicto, que hace ya bastante tiempo, de hecho resultaba curioso cuando ya había un conflicto que todavía no se hablaba de guerra civil, bueno, pero desde que... Hasta ahora prácticamente nunca se había hablado de una intervención. Hasta ahora por lo menos los gobiernos, ningún gobierno occidental se había planteado en serio intervenir, aunque fuera de forma puntual en el conflicto. ¿Realmente es por el uso de armas químicas o hay algún otro motivo por el cual Obama de repente ahora decide que tal vez intervenga? La única razón que es fácil de comprender, por la que el gobierno norteamericano ha considerado una operación de castigo, es salvar la autoridad del presidente de Estados Unidos y de Estados Unidos como potencia. No tiene nada que ver con el conflicto, no tiene nada que ver con las armas químicas. Sencillamente, el presidente Obama estableció una línea roja, el gobierno de Al-Assad se la ha asaltado, tanteando poco a poco, inteligentemente, pero se la ha asaltado, y el gobierno de Estados Unidos, en todos los momentos, o salva su propia imagen de gran potencia, o reconoce que cualquiera le puede faltar al respeto. Por lo tanto, la única razón que ha llevado a Obama a considerar el uso del arma de la fuerza es salvar la imagen de autoridad de Estados Unidos y la suya propia, nada más. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el presidente francés Hollande salió tan rápido a apoyar una intervención prácticamente en solitario? Francia tiene una política exterior distinta a la de Estados Unidos, y sobre todo más estable que la de Estados Unidos. Hay menos vaivenes en función de los gobiernos, de lo que está ocurriendo últimamente en Estados Unidos. Francia es un país que tiende a ser pequeño en la medida en que el mundo se globaliza. El tamaño es el mismo, pero proporcionalmente, tenés 60 millones de habitantes, algo más de 60 millones de habitantes, ya no es una cosa relevante, no te da peso específico en la política internacional. Francia ha sido potencia colonial en toda esta región, en el norte de África y en el Oriente Medio. Francia fue la potencia que asumió el mandato de Siria y el país responsable de la división entre Siria y Líbano. Francia ha asumido la defensa de los cristianos y de los uníes en esta parte del mundo. Y Francia quiere seguir siendo un actor. Como Francia no tiene capacidad, lo que hace es estirar el cuello, decir, estoy aquí, pero siempre con el convencimiento de que Estados Unidos le va a resolver el problema. Es lo que ocurrió en Libia. Francia asumió el liderazgo en Libia, pero quien puso las armas fueron los norteamericanos. Como los norteamericanos no querían dejarse ver mucho, fue un matrimonio de conveniencia. No ocurrió lo mismo en Malí, donde Francia pudo asumir más responsabilidad porque la operación era de menor tamaño. Aquí Francia quiere aparecer y lo que hace es apuntarse cuando sabe que Estados Unidos entra. El problema de la diplomacia francesa es que se ha quedado sin el caballo ganador. Cuando creía que contaba con el apoyo norteamericano, porque no se imaginaba que Obama fuera capaz de hacer una espantada como ha hecho, de echarse atrás, pues se lanzó. Ahora tiene el problema de que después de lanzarse tiene que salvar la imagen en una situación tan delicada como se encuentra. Decías que Obama ha hecho una espantada, y eso sí parece, pero al final, ¿tú qué crees que va a hacer? ¿Al final va a dar el paso adelante o va a seguir echándose para atrás? En una huida no controlas los elementos, haces lo que puedes. Entonces se ha encontrado sobre la marcha con improvisaciones a las que más o menos se agarra. El secretario de Estado Kerry, que estaba horrorizado por la espantada de Obama, dice en un momento determinado, parece que improvisando, que la única forma de evitar el conflicto es que se entreguen las armas químicas. La diplomacia rusa, que está al quite, dice, ah, esto es interesante porque es la forma de salvar a Assad y al mismo tiempo de demostrar que somos nosotros los que controlamos la situación. lo que hace es escenificar la disposición siria a aceptar la entrega de armas químicas, sea eso lo que sea, que no sabemos muy bien qué es, y entonces los franceses entran corriendo y dicen, bueno, entonces nosotros lo presentamos en el Consejo de Seguridad. Todos quieren demostrar que están en la acción, cuando no hay tanta acción como huida, que no es lo mismo. Porque quieren dar formato de operación diplomática a lo que es una espantada sencillamente. Bueno, ahora lo que ocurre es que hay que poner orden en las ideas de qué es eso de entregar las armas químicas. Porque yo puedo decir, yo soy al-Assad, yo entrego las armas químicas, pero le entrego a usted la mitad, o le entrego a usted un tercio, o lo que sea. Puedo quedarme con parte, pero sobre todo, cuando hablamos de armas químicas, lo importante no es cuántas toneladas tengo guardadas, sino qué capacidad de elaboración tengo. Yo puedo entregar el 100% y al mismo tiempo empezar a fabricar de nuevo. Porque si tengo los elementos para elaborarlas y tengo el equipo humano capaz de hacerlo y dispongo de los laboratorios, no hay problema, puedo inmediatamente hacerlo. Por lo tanto, la escenificación de una entrega siria tiene un valor muy limitado en términos militares. Nadie se lo va a acabar de creer. Y por lo tanto, Obama asume un nuevo riesgo. Y es el de aparecer como un Jimmy Carter, como un presidente blandito que se deja engañar. Y eso, si a suñadimos que las encuestas están reflejando el cansancio norteamericano de la revolución Obama, que finalmente es nada relevante, pero muchos más impuestos, pues podemos encontrarnos con la escenificación final del ciclo Obama. Y en este tablero, en esta situación, bueno, pues España no es un agente relevante, pero indudablemente como españoles nos interesa. Y vemos un gobierno de Mariano Rajoy que primero parece que no apoyamos, después tenemos un documento que no nos compromete a nada, pero de repente nos dicen que sí, que estamos apoyando, y de repente nos dicen que no. ¿Realmente cómo valoras, pues un poco, tanto la postura como el discurso que está teniendo el gobierno Rajoy y a qué nos lleva? Bueno, el gobierno Rajoy no ha tenido nada que ver en toda esta historia. Bueno, Rajoy adoptó una posición de prudencia y limitado partidismo. Me explico. Tenía muy claro que era una guerra en la que nada podía hacer. Tenía muy claro que los países miembros de la Unión Europea no van a ser capaces de adoptar una posición común que sea relevante. O sea, podemos ponernos de acuerdo en decir cosas como hay que luchar a favor de la paz y hay que fomentar el diálogo, que son conceptos de mucho peso. Pero más allá de eso, la Unión Europea era totalmente incapaz de decir nada. En ese contexto y la situación crítica de España en estos días, el gobierno Rajoy lo que dijo es mantengamos prudente distancia. Al mismo tiempo, España es tradicionalmente un país próximo al mundo suní, y muy especialmente a las monarquías conservadoras. Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, el mundo de los Emiratos. Como todo ese mundo apoya al sector rebelde frente al gobierno, España es discretamente favorable al sector rebelde. Pero como dentro de los rebeldes está Al-Qaeda, están los hermanos musulmanes, que en el caso sirio están particularmente radicalizados, entonces España trata de ayudar a aquellos grupos dentro de los rebeldes que son sencillamente sensatos, es decir, que no pertenecen a ningún grupo rebelde. A menudo hablamos de musulmanes moderados cuando realmente lo que queremos decir es musulmanes no radicalizados. O sea, digamos, gente normal. No es que sean particularmente moderados, es que no están en la línea de fanatismo en la que ha caído una buena parte del mundo. Esa es la posición de España. Cuando Obama, superada la línea roja, empieza a hablar de uso de la fuerza, pues claro, España queda en una situación un poco incómoda. Ellos, nosotros, España, no queremos tomar demasiado partido porque nos damos cuenta de que esa guerra civil puede degenerar en guerra regional. O porque si no degeneran en guerra regional, una acción en favor de parte puede beneficiar a extremistas. Al-Qaeda, hermanos musulmanes, que tampoco es un tema que nos interese mucho. Entonces, bueno, España quiere, por una parte, preservar su relación importante, preferencial, un activo muy valioso, que es la relación con Estados Unidos. Por otro lado, España quiere favorecer una posición común europea que, por lo tanto, no puede ser muy activa. España tiene una relación especial con Francia y con el Reino Unido, que son países que también han involucrado. Entonces, bueno, el gobierno trata de mantener el sentido común, trata de que la situación no se le vaya de las manos dentro de que es una situación, por muchas razones, de muy alto riesgo. Bueno, ya varias veces has hablado de la presencia en el bando rebelde de Al-Qaeda, de hermanos musulmanes, de diversos grupos yihadistas. Parece que además cada vez cobran más fuerza. O sea, que si como está al principio del conflicto o como está ahora, pues la oposición laica ha ido perdiendo peso frente a estos grupos, ¿Hubiera habido algún modo de evitar esta islamización radical de los rebeldes? ¿O era algo que iba a ocurrir sí o sí? La pregunta es mucho más complicada de lo que parece, porque eso quiere decir que una acción nuestra puede ser determinante en un proceso del mundo árabe. Para que eso pudiera haber ocurrido, Europa y Estados Unidos tenían que haber sido capaces de mantener una posición común, es decir, una estrategia, desde el principio de la primavera árabe. Eso no ha ocurrido. Y eso no ha ocurrido porque en los últimos años de la administración Bush, Estados Unidos planteó a Europa una estrategia común, que se terminó entonces la transformación del Gran Oriente Medio. Hay un montón de documentos, diplomáticos que se cruzaron entre las partes, y que a partir de la idea de si no intervenimos para asegurar el desarrollo económico y social, estamos creando las circunstancias óptimas para el radicalismo. Era, por lo tanto, una aventura mucho más compleja que el Plan Marshall, porque el Plan Marshall tenía ya lo fundamental, que es una sociedad trabada, un nivel de educación. Ese no es el caso del mundo árabe. Había que ir, ser mucho más ambicioso, y empezar trabajando las escuelas, a crear escuelas, crear hospitales, empezar a crear una trama institucional para que haya un, digamos, mecanismo de representación en el mundo local, ir creando sociedad, ir creando Estado. Y los europeos rechazaron la idea diciendo, mire, esto es neocolonialismo. Y sobre todo, nuestra forma de trabajar con los árabes es la corrupción. Y no podemos combatir la corrupción al mismo tiempo que participamos de ella. La mayor parte de los negocios que se hacen en el mundo árabe, desde Golfo, Pérsico hasta Marruecos, son corruptos, son profundamente corruptos. Y lo que planteaba Estados Unidos es, vamos a liderar el cambio y vamos a acabar con la corrupción. Puesto que Estados Unidos y Europa decidieron no tener una estrategia, eso implicaba dejar hacer. Y, por lo tanto, asumir que no podríamos influir de verdad en el desarrollo de la zona. Luego llega la plenavera árabe. La plenavera árabe ha demostrado que en Europa y en Estados Unidos han estado a la altura de las circunstancias. No lo vimos venir, no supimos reaccionar a tiempo, y la guerra civil siria no es más que un capítulo. Es decir, si en Egipto o en Túnez las manifestaciones llevaban a cambios, cambios desastrosos, pero cambios, en Siria sencillamente el gobierno dijo, a mí no me cambias. Y eso ha devenido una guerra. Pero no es más que un capítulo en una guerra civil. Y dentro de un proceso de transformación que fue anunciado por la administración Bush. Eso está en los papeles, y está en los discursos. Esto va a cambiar, esto se viene abajo. La cosa está en, nos cruzamos de brazos, en un desfé, en un desfé, y dejar hacer y a ver qué pasa, o nos unimos y transformamos. Puesto que hemos optado por dejar hacer, sencillamente los acontecimientos nos van a llevar. Para entendernos, somos un buque en mitad de una tormenta que no tiene gasoil, no tiene fuel. Y por lo tanto, las olas nos dan por todos lados. Y nos van a seguir dando por todos lados. Y cada ola merma nuestro prestigio, merma nuestra capacidad de influencia, porque los actores locales, los saudíes, los qataríes, los jordanos, los israelíes, los turcos, se dan cuenta de que no pintamos nada, de que no somos nadie, de que no tenemos nada que hacer, ni que decir. Por lo tanto, perdemos influencia en esa parte del mundo y, consiguientemente, en todo el planeta. Sí, bueno, ya hemos visto el régimen de Assad, pues, hemos dicho, ha estado gamberro, una dictadura cruel, aliada del irando los ayatolás, que soporta, junto con los ayatolás, soporta al grupo terrorista Hezbollah, pero por otra parte, vemos unos rebeldes cada vez más, con mayor fuerza, el integrismo islámico se uní. O sea, realmente, ¿hay un resultado de esta guerra que no sea un desastre, primero, para la propia población siria y segundo, para Occidente? No. No, por eso ha sido tan fácil el acuerdo europeo de un paso atrás. Es muy difícil saber cuál es peor de los dos bandos. Casi le diría que, desde un punto de vista puramente europeo, lo menos malo es el gobierno de Al-Assad. Primero, porque es un principio de orden. Segundo, porque es un gobierno tradicionalmente laico, aunque eso está evolucionando. Y tercero, porque protege a las minorías cristianas. Es verdad que nuestros aliados, tanto el mundo saudí, que es aliado de aquella manera, como el mundo israelí, que es un aliado más serio por el que maltratamos nosotros, tienen interés en lo contrario. Para ellos, la amenaza directa es Irán. Y para nosotros es importante qué opinan nuestros aliados. Entonces, realmente, es imposible de forma racional decidir quién es el menos malo. Es un desastre de guerra que va a afectar a la religión, que va a tener consecuencias muy malas, muy negativas, y donde pase lo que pase es un desastre. Donde pase lo que pase es un desastre. ¿Sería un escenario posible una cantonización del país y que al final que en unas regiones más duros en otras y eso se convierta en un magma? Uno de los escenarios que de verdad se baraja es la quiebra de dos países que son Irak e Isiria, creando una zona kurda, un nuevo país, un Kurdistán, pero ya realmente autónomo, uniendo la zona kurda siria con la zona kurda iraquí. El problema es que los kurdos de ambos lados no tienen mucha relación entre sí. Los kurdos sirios tienen más relación con los kurdos turcos. Este escenario a Turquía le pone los pelos de punta por razones evidentes. Pero de facto eso se está consolidando. La unidad iraquí, Irak es un invento británico que nunca ha funcionado, que Irak siga asistiendo como país, está por ver. Si esta guerra civil degenera en guerra regional, es muy posible que Irak se divida en dos y que la zona kurda se haga independiente. Mientras tanto, estamos viendo ya que la geografía humana de Siria ha cambiado. Está habiendo movimientos migratorios para cohesionar territorio con etnia, por llamar etnia, grupos comunitarios. Exactamente. Allí donde militarmente se han hecho fuerte, allí se esconden. Allí buscan apoyo. Entonces, eso sí es una realidad ya. Igualmente, el futuro del Líbano está acogido con las fileres y vamos a ver cómo afecta el futuro de la evolución de la guerra al Líbano. Podría también tener efectos en la definición de fronteras. Bueno, y ya para terminar, hablas de la posibilidad de que esto derive en un conflicto regional. Pero, ¿qué actores jugarían parte de él? Porque hay varias posibilidades. Que se extienda al Líbano, que se extienda a Irak o se mezcle con la situación en Irak, pero también que haya un ataque a Israel o varios ataques hasta que Irak responda. ¿Qué escenario es el más factible en caso de que haya un conflicto regional? La guerra siria es, siendo una guerra civil, es también una guerra regional en la medida en que los persas chiíes y los saudíes suníes están luchando por la hegemonía regional. Por lo tanto, si la guerra se extiende, en primer lugar se extendería a Irán y a la península de Arabia. Eso inmediatamente. En medio está Jordania, que es un país pequeño, es un país fantástico, lleno de gente sensata, una pequeña joya que se perdería. Jordania es la pieza más débil, como lo es Líbano. Líbano es parte histórica de Siria, existe para garantizar al mundo cristiano suní, una estabilidad, todo eso francamente desaparecería. Turquía es actor de referencia, uno, porque es el último califato, dos, es suní, tres, es el país donde el tema kurdo es más delicado y no quieren ni ir a hablar de un Kurdistán. En estos momentos es el país que más ayuda a los hermanos musulmanes. La ayuda entra por la frontera turca y de hecho donde se han hecho fuertes los rebeldes es sobre la frontera turca. Difícilmente Turquía no entraría de alguna manera. Turquía es parte de la OTAN. Todo lo que eso implica. Por lo tanto, es difícil imaginar que Israel se librara de algo. Lo más probable es que tanto Hitzvola desde Líbano como Hitzvola desde la franja de Gaza actuara. Pero todo esto ya es política ficción, son variables, pero lo más seguro desde luego es que Suníes y Chiíes hicieran de la guerra civil siria su propia guerra civil. En cualquier caso lo que nos queda es que es un escenario malo y que pase lo que pase va a ser malo para los propios habitantes de la región y para nosotros. Espero que no, pero yo no veo escenarios buenos. Puedo jugar a la imaginación pero no me sale. Bueno, pues con este mensaje es realmente poco esperanzador pues ponemos fin a esta entrevista y te agradecemos mucho que hayas venido aquí a Previsa Digital a analizar la situación en Siria y de paso de todo Oriente Medio. Muchísimas gracias. Encantado. ¡Gracias!